Hola, bienvenidos a Passite España. Hoy os presentamos el martillo perforador y cincelador desde el lunes 13 de marzo por 79,99. Sede de atornillador recargable, que va a batería a 12 voltios de 2 a 4 amperios, 32 accesorios, 7 brocas y 25 puntas. Amoladora angular de 6 niveles de velocidad, carcasa de aluminio, revoluciones entre 3.000 y 12.000 y discos de 125, llave incluida. Lijadora eléctrica, que incluye caja de colector de polvo y adaptador para aspirador y 3 hojas de lijas de 80, 120 y 180. Registrador de datos climatológicos, se pueden almacenar hasta 32.000 datos, transferencia sencilla a USB y trabaja entre menos 30 y 70, es para interiores. Pantalla de soldadura automática con led integrado para una iluminación óptima, con filtro true color para la representación realista de los colores, protección óptima gracias al oscurecimiento automático y hay dos modelos disponibles. Y por último la caja de sargentos de apriete rápido, que incluye dos sargentos, tres mini sargentos, una base magnética para los mini sargentos y unas pinzas. Bueno, pues muchas gracias por vernos y un saludo.